regálame unos segunditos para orar por ti colójate de ti un momento yo voy a estar sentadito tranquilo yo lo que quiero asegurar es que esto no se nos vuelva una clase de teología sino un tiempo personal tuyo con tu Dios un Dios que te ama y que te quiere en el más alto nivel de desarrollo un Dios que te ama y te quiere en el más alto nivel de desarrollo un Dios que te quiere dotar de poder y capacidad un Dios que te quiere limpiar de todo lo que obstaculice sus propósitos de gloria levanta tu mano levanta tu mano comienza a adorarle necesito de ti hoy habla con el Espíritu Santo oh Holy Spirit ven aquí ven Espíritu Santo llena dos, llena dos, llena dos háblanos, ministra, nos prepara nuestros corazones para una palabra de gloria, de poder con darracatiz, araba, coaraba abre los cielos sobre este lugar Padre prepara esta generación para que tenga todas las herramientas necesarias para hacer lo que tú has dispuesto Padre mío y así mismo líbrala de todo aquello que le impide la libertad y la gloria que tú le has prometido Padre mira cada uno de estos hijos maravillosos su vida sus necesidades tú conoces su trasfondo tú conoces su pasado y tienes un futuro preparado Padre disponemos nuestro corazón levanta tu mano di conmigo Señor Jesús ayúdame bendíceme háblame hoy preparo mi corazón carga al pastor de una palabra que me dé soluciones dame una palabra que me alimente que me ayude a crecer Padre no quiero una diversión religiosa ni una forma de distraerme hoy yo quiero que me siga formando tú empezaste tu obra en mí nada lo puede detener me dispongo con humildad para que me hables en el nombre de Jesús Amén y Amén bueno imparticiones diabólicas solo cuando pronunciamos eso diabólico ya uno siente como wow está como complicado hay gente que no cae bien nunca que con solo ir es el nombre ese es el caso de este pobre diablo que con solo oírlo uno siente como un poquito adentro y que exige del hombre ser adorado hagamos una pregunta ¿por qué Dios exige adoración? algunos creen que Dios exige adoración por un problema de ego propio many people think that God requires adoration porque he has some evil problem they think that God likes people telling him these things so that he feels big to the person beside you Dios no tiene nuestros complejos God doesn't have our complexes Dios no quiere que lo adoren para el sentirse grande God doesn't want people to praise him so he feels big él sabe que lo único grande que en el universo es él he knows that the only thing that is great in this universe is him so the question is why does he want us to worship him because he has determined worship to be the only instrument that can prepare the heart of God the heart of man to receive what God has for him when you worship the spiritual atmosphere is cleansed when you worship your heart is free from what does not allow you to worship him that's why sometimes you pass as innocent God prepares a word for you you come to pray sometimes you don't make it to the prayer and when the worship begins let's go to the wash let's do this or let's do just an evangelical mass sin know what God is looking to prepare the environment to bless you no te olvides que el Padre lo que busca es adoradores cuando tú y yo adoramos a Dios reconocemos la autoridad Satanás es un imitador de Dios quiere imitar la Santa Trinidad así como hay un Padre un Hijo y un Espíritu Santo hay un Diablo Satanás quien va a enviar a su Hijo hecho carne llamado el Anticristo y para imitar al Espíritu Santo vendrá un falso profeta a confundir la humanidad ese imitador nunca se detiene él tiene sus propias formas y sus prácticas que le ofrecen resultados inmediatos al hombre pero que están envueltos en adoración diabólica y logran condenar al ser humano eternamente no podemos ignorar la realidad del mundo de las tinieblas no podemos ignorar lo que encierra todo el mundo es triste ver como Toys R Us se cansó de vender tabla Ouija debe ser la razón por la que está en quiebra hace muchos años y va a acabarse del todo porque el Diablo no respeta ni adultos ni niños ni a nadie el mundo acepta y propaga y difunde el ocultismo muchas de esas prácticas diabólicas se hacen abiertamente pero hay otras de esas prácticas diabólicas que operan en cubiertas dentro de las prácticas religiosas y escúcheme esto que es peor muchas de esas prácticas diabólicas operan bajo cobertura bíblica pastor como va a decir eso la Santa Biblia como se le ocurre acuérdate que al mismo Jesús Satanás le sacó la escritura para tratar de convencer lo que le adorará por eso no es de extrañarse que cualquier mentecato diabólico con una Biblia diga hablar en nombre de Dios y está infundiendo poderes diabólicos y no quiero hablar mucho de esto pero no puedo ignorar que aún desde los mismos púlpitos evangélicos se hace una hechicería evangélica que domina y controla a la gente y ese no es el plan de Dios con los hombres usted no vino aquí para que yo lo controle con la Biblia usted vino aquí para que el Espíritu lo controle con su poder y su amor hay gente que logra ser tan hechizada por la religión evangélica que son más controlados por las normas de la iglesia que por Dios no hables contra el hombre de Dios pero si hablan contra Dios que ridículos por supuesto hay que respetar a los hombres de Dios pero hay que respetar a todos los hombres así no sean hombres de Dios porque son hechura y semejanza de Dios y para eso primero hay que respetar al Dios que los hizo pero no es mi tema de hoy así que no voy a ahondar con esto pero no es mi tema de hoy así que no voy a ahondar con esto nuestro trasfondo social y religioso como hispanos casi todos somos hispanos salvo aquí algunos que son europeos pero en todo el mundo la influencia de la idolatría es muy grande nuestra religiosidad está impregnada de ocultismo la gente lo hace casi de una forma folclórica la patita de conejo para la suerte la mata de sábira detrás de la puerta we're going to put the aloe plant behind the door y algunos evangélicos despistados and some evangelical people that are carried away en el salmo 91 ponen unos fríjoles y un carro y una casa para que Dios en los de que idolatría tan sucia they put on the bible in the psalms they put some beans a car and a house that God can give it say something say help me Lord say something that happens without counting the people that say Father Pastor bless this oil for me the oil is an act of obedience but it is the prayer of faith that can sing somebody in our culture everything is moved through a platform of idolatry this idolatry has become very common it is given and the worst thing is that we don't understand why God does not allow idolatry the reasons are simple the first one is because God does not share his glory with anyone there is not many gods there is one God and the second thing is because bringing God to something material is to bring him to the lowest version possible God hates idolatry because it is seeking God and making them seem like a rock or like a statue or like a plant or whatever it is and I like what God says you know what he says regarding idolatry he says who are you making me like pastor what does that mean in your version God is saying who do you think I'm like like your grandmother or what to the dog of your house to some cow in India to some garlic respect me says God no one has ever seen me in my essence don't make me matter because then I will make you dust are we understanding about a serious God God clarifies and does not accept discussion with anybody but it looks like we don't understand the dimension of the power of idolatry of the danger of idolatry first Corinthians 10 verses 19 to 22 listen to this que digo pues que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos lo leemos todo en español ok así ganamos un poquito de tiempo antes digo que lo que los gentiles o sea los no los no judíos sacrifican a los demonios los sacrifican y no a Dios y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios o provocaréis acero al Señor somos más fuertes que Él wow esta es una declaración muy directa la idolatría es un camino demasiado peligroso según el texto hay dos razones por la cual la idolatría tiene un gran peligro para el ser humano la primera es que la idolatría es un acceso consciente al camino del diablo y de las tinieblas cuando tú haces algo de idolatría estás entrando al camino de las tinieblas cuando tú haces algo en la idolatría estás en el camino de la oscuridad eso no es así porque yo iba donde Doña Fulvia la de la esquina que esa señora tenía unos riegos buenísimos pero yo no lo hacía por demonios usted iba allá donde Doña Fulvia o Doña Panchita que le hiciera el riego y entonces el demonio lo veía a usted llegar y le decía a Doña Panchita para yo poder entrar en esa persona yo tengo que tener la autorización de esa persona a lo que Doña Panchita le decía al demonio y por qué cree que está aquí si vino aquí porque está buscando mis métodos y mis métodos son los suyos y de ahí salía la persona cargando su paquetito de ahí para la casa y eso es donde la persona quedaría cargando su pequeño paquetito en su camino a casa ¿por qué? ¿por qué? porque todo lo que se hace en idolatría se está haciendo a los demonios sea que usted lo entienda o no lo entienda por ejemplo si usted quiere si usted le gusta bailar y ese es su gran tentación ¿dónde es más factible que usted termine pecando en el culto o en la discoteca? si se va a la discoteca usted ya entró al terreno donde usted debe ahí termina bailándose hasta el ruido de la puerta de la discoteca ¿sí? you end up dancing to the beat of the door closing and opening in a club some start dancing like a chicken but in the spiritual part it's the same ¿dónde es más factible que usted sea lleno del espíritu? ¿dónde es más factible que usted sea lleno del espíritu? ¿dónde es más en un asado ahora o en la iglesia? ¿dónde es más factible que usted reciba un demonio? ¿dónde es más factible que usted reciba un demonio? en la casa de Dios o en un lugar donde los demonios operan a través de brujos y hechiceros el hecho de usted ir a un lugar de esos usted entró en un camino donde usted está autorizando lo que el diablo quiere hacer con usted escúchame cuando tú vas ante un ídolo indirectamente o directamente no sé cómo pero estás adorándole estás reconociendo un poder mayor al tuyo y todo lo que tú hagas reconociendo poder dice la Biblia que es provocar a ir a Dios cuando uno estaba muchacho mi mamá me decía cuidado con esos amigos ese muchacho no me gusta no me gusta ese hombre que va vieja usted no sabe tranquila yo sé cómo es no me diga eso mamá no sé quién es yo sé quién es ¿cuánto alguna vez se relacionaron con malos amigos? yo era el campeón para eso a mí me gustaba la gente malosa a mí la gente me gustaba la gente de rumbera ¿cuánto recibieron consecuencias por andar parqueados con el amigo equivocado? ¿no pasó? usted tiene todo el derecho a escoger mal sus amigos yo le quiero instruir hoy de parte de Dios es que tenga mucho cuidado si usted no sabe escoger sus amigos al menos escoja bien sus enemigos porque usted escoger a Dios de enemigo usted es muy torpe usted va a sufrir dice que la idolatría produce en Dios ira hacia la persona escúchame si tú decides volverte enemigo de Dios tú no vas a tener un solo instante de paz en la tierra y después de que mueras comenzará el verdadero resultado de tu amistad con Dios y después de que mueras el resultado de tu enemigo con Dios va a resultar levanta el dedito y después de que mueras como dice un muchacho ahora amiguis hagamos las paces no te quiero desagradar para eso hay que eliminar absolutamente la idolatría de Dios dale un aplauso y dale un aplauso y dale un aplauso y dale un gran gran aplauso a Dios el problema además de la idolatría es que es el origen de toda práctica diabólica a través de la historia todos los pueblos idólatras terminaron cayendo en práctica de ocultismo una vez que imaginaron a Dios donde ellos quieren el demonio viene y hace con ellos lo que quiere una persona idólatra fácilmente cae en ocultismo en brujería en hechicería pero la pregunta es cuántas de esas prácticas dejan secuelas en la vida de un creyente a todo que yo estoy en el Señor mejor no me toca pastor pastor I meant the Lord that will not touch me estoy de acuerdo I am sure I agree but you need to break down that truth correctly yo he visto yo he visto unos creyentes que parecen más demonios que los que están afuera because I have seen some believers that are more like demons than the ones that are outside he contado que alguna de me pasó I have told the story that it happened to me one time I was in a service beginning my ministry and in that service the bishop you could call it of our son came and he came to visit us in the church with the family that I was in the church that I was pastoring and it was a surprise when I began to pray the second daughter of that bishop fell to the floor and began to shake oh but pastor that was the daughter that was born girl that was born in the gospel how would she have that you could spend time looking up the theology while I cast out these demons the girl had gone to a this place in Cali and she had bought a bracelet from hippies and only until I took some scissors and cut that little bracelet then she stopped shaking she was daughter of a bishop she was born in the gospel pastor eso significa que uno nunca está seguro you could say pastor that means that you're never going to be safe look at that philosophy if you leave the place where it's safe then you're not going to be safe it's so profound if they're shooting out there and you stay inside you go to the deepest corner in the house unless they send some huge bomb that bullet will not go into the place but if they're shooting out there and you begin who do you think they're shooting at be careful look who are they shooting at are they shooting at the floor I'm not able to see what is it wait for me wait for me go get out of where you were saved and you will be attained to that lost if you're kept in the blood of Jesus you do what God tells you to do you are hidden nothing will go in but if you make yourself a wise gospel person and you go to live your freedoms make sure you have your health card to go to the doctor because you could get a lost the bullet hitting you that is why we're going to speak a little bit about the stop the demonic impartitions that remain in the life of a believer when they do not do what they're supposed to I'm going to give you some very quick explanations of some practices of this awkwardness 18 9 al 14 18 and 9 to 14 listen to this I need to be very paying a lot of attention to me cuando entres a tierra que Jehová tu Dios te da no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones ¿cuánto aquí tienen hijos how many of you have children here how many of you have children you do not you prohibit from your children what you think is their children how many of you what they think are who are to do you are my children not my siblings child unless you do not act as a parent pero si usted actúa como padre y usted dice a su hijo que en mi casa mis hijos hacen esto tal vez su hermana se va a enojar con usted pero usted no le importa que su hermana se enoje porque primero están los principios de su casa maybe your sibling or whoever it is will get mad at you because you do not let them do that but it doesn't matter because they are the principles of your house you and I have the only parent which is our God and he puts rules for his house if you do not like the rules that sucks that you have a dad like that and you should have looked for a dad that was a lot more liberal but your dad is very strict how many of you are children of God here say what the evangelical people say say speak father so if you are saying he is your father then you will do what he tells you to do and you are going to respect the voice of your father in this part Dios dice que Él tiene una bendición y es darnos una tierra por herencia pero nos advierte no nos aconseja nos advierte no trates de aprender lo que hace la gente donde yo te estoy llevando a conquistar do not try to learn what the people do in the place where I am sending you to conquer no hagas lo que ves hacer a la gente que yo estoy desechando porque te tendría que desechar a ti también do not do what the people that are in the place do because then I will have to throw you out as well dicen por ahí que soldado avisado no cae en guerra para que dentro de cinco años no diga Señor me abandonaste Dios le va a decir yo a usted a través de Rubén le dije que no hiciera lo que los demás hacen pero usted me dice padre pero me trata como a un ídolo yo no soy su ídolo usted tiene derecho a hacer lo que quiera te dice Dios pero si lo haces tú respondes por ti por tu cielo you have the right to do whatever you want says God but if you do it you are the one that will answer for you and your children si no sigues el manual del fabricante que es mi palabra yo no te respondo por mi palabra if you do not follow my word I will not respond say ayayay say ayayay no diga 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 ayayay say it like this say it like this ayayay escúchame esto listen to this Dios no quiere que sus hijos sean educados por los padres de la gente desordenada de la sociedad Dios no quiere que sus hijos sean educados por los padres de la gente desordenada de la sociedad tus hijos son un tesoro para Dios tus hijos son un tesoro para Dios ¿cómo vas a permitir que los padres de hijos perdidos en el pecado eduquen tus hijos? muchachos que hacen lo que quieren y quieren influenciar este principio lo da Dios mis hijos los educo yo yo les prohíbo que hacer porque tengo un plan de conquista para ellos y lo que hacen otros pueblos es lo que me ha llevado a desechar esos pueblos no sea que nos pase lo que le ha pasado a muchos personajes bíblicos como a Samuel no let's not let the same thing that happened to Samuel happen to us que lo que Dios no le permitió hacer a él él se lo permitió hacer a los hijos that what God did not allow him to do he allowed his children to do y por eso Samuel siendo un hombre tan valioso su descendencia no tiene ninguna reseña en la vida estas costumbres que Dios no permite a su pueblo Dios le da un nombre muy específico Él los cataloga como abominaciones Él los categoriza como abominaciones diga conmigo eso abominación digalo, digalo para Dios las prácticas de ocultismo son abominación ahora, ¿qué es abominación? ahora, ¿qué es abominación? ¿qué es abominación? ¿qué es abominación? literalmente, algo abominable es algo despreciable entienda la cima fácil cuando Dios dice que las prácticas de ocultismo son abominación cuando Dios dice que las prácticas de ocultismo son abominación está diciendo, para mí esas cosas me dan asa lo que Dios siente es asa como cuando usted va a comerse algo y ve que está podrido a Dios le da asa como cuando usted va caminando por un hermoso parque y va a dar un paso y ve que alguno no le recogió a su perro lo que hizo y a usted le da asa esa es la misma palabra que determina abominación asa that is the same word, the same feeling that determines abomination being grossed out by it esto es importante que lo sepas this is very important for you to know para Dios es asquiento todo lo que tenga que ver con tinieblas for God, anything that has to do with darkness is gross understanding what Paul says that he speaks about abomination de la misma forma que está en Deuteronomio es entendible por qué Pablo relaciona esto con la ira de Dios it's understandable why God relates this with the anger of God y escúchame lo que dice no puedes participar de la mesa de Dios y de la mesa de los demonios Dios tiene la mesa puesta todo lo más puro a través de la sangre de su hijo y aparece algún evangélico despistado and then some lost evangelical person comes yo me quiero comer esta carne podrida déjemela poner aquí I want to eat this rotten meat let me put it here in this wonderful table pero en la mesa donde todo el mundo está comiendo algo limpio es algo irrespetuoso indecente y póngale todo lo que quiera de mal hecho you can do those things at home but if you do that in the table where everyone is eating clean it's disrespectful no más piense usted cuando usted está en una comida just think about it when you're eating something y una persona comienza a hablar de cosas sucias and a person begins to speak about things that are gross en mala educación it is not that's not the right thing to do some people even say oh I lost my appetite entonces Dios dice yo pongo mi mesa so then God says I put my vas a traer tu podredumbre a mi mesa and you're going to bring those gross things that you carry to my table me provocas la ira you provoke anger to me te cojo de los poquitos de pelo que tenga y te saco de mi casa I take you from the little hair that you have and I take you out of my house y después te tiro encima la podredumbre que traías and then after I throw those gross things on top of me te dito sigue conmigo ayayay put your finger like this and say ayayay diga ayayay say it ay poder mire lo que dice el versículo 10 look at verse 10 says de Deuteronomio 18 in Deuteronomio 18 para que veamos un poquito todo esto so we see a little bit of all these no se hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego esto de pasar los hijos por el fuego es of passing them through the fire en una práctica antigua al dios Molok it was an old practice to the god Molok una estatua de 40 metros que tenía en sus brazos una rejilla llena de carbones encendidos y la costumbre de estos pueblos que ellos iban a vencer era tomar el primogénito y estallarlo contra ese horno y quemarlo usted irá pastor pero eso ahora ¿quién va a quemar un niño? you could say pastor but how is someone going to do that today ok esa práctica a Molok that practice to Molok igual que otras de otras culturas que era abrir los huecos para hacer las casas in the same way that it was done in other cultures tirar el primogénito al hueco and opening holes and throwing the first board into the hole and then throw the rock for the structure esas costumbres paganas fueron reemplazadas en el siglo IV por Constantino quien tomó todas esas prácticas y las resumió en una sola práctica entre comillas cristiana el bautismo de niños decidió ordenar bautismo de infantes para no tener que matar los niños he decided to ordain the baptism of children so the children weren't enough to be killed por eso nosotros no bautizamos los niños porque Dios nos ha mandado a no hacer lo que hacen los pueblos que Dios desecha porque nuestros niños le pertenecen a Dios que ellos es el reino de los cielos los que necesitamos bautismo somos nosotros que tenemos que arrepentirnos primero de todas las burradas que hemos hecho además si usted quiere salvarse mire los niños que ahí está la clave Jesús dijo miren los niños los niños son la clave así que nosotros no ofrecemos nuestros hijos a ningún santo ni les echamos agua de ningún tipo salvo el de la piscina o el de la casa que vayan no los exponemos a ningún tipo de impartición espiritual a nuestros niños salvo las que Dios ordena en la vida seguimos seguimos dice ahí en el versículo 10 10 en verse 10 que no debe haber que no debe haber no solo quien pase su hijo por fuego sino ni quien practique adivinación todo ser humano todo ser humano tiene el deseo de conocer su futuro y cuando los demonios saben que una persona está muy interesada en conocer el futuro los conducen a un brujo o a una bruja que dice la Biblia tienen espíritu de adivinación ¿cómo opera un espíritu de adivinación? ¿cómo opera un espíritu de adivinación? desde el mundo espiritual los demonios no están supeditados a la materia así que ellos ven desde la cuarta dimensión todo lo que pasa que a mí se me perdió ese bendito papel de la ciudadanía canadiense vaya donde la bruja de allá que esa espetita esa mujer para eso y usted se va para allá y se va que le columpien demonios encima y se va tranquilo profesora teacher you say I want to know where that paper of citizenship is so I can stay here in the country wait give me a minute so I can look if you're a child of God covered with the blood of Jesus you cannot enter there because the witch will know that a greater power than her is entered y si la bruja lo recibe bien es porque usted está peor que ella and if the witch received you property it's because you're worse than her yo lo he vivido I have lived it en Colombia había una bruja in Colombia there was a witch y una vez me tocaba coger una una buseta and one time I had to take a bus y me tocó parar y esperar la buseta al pie de una tal bruja que la llamaban Victoria yo la llamaba a derrota and I had to I had to wait for the bus beside this woman that they called her victory but I called her defeat and I would look at her and I said I reprend every power of the devil I was waiting there for the bus and they opened the door and that witch came out with a witch face and she looked at me and she said get out of here and she said other things that I cannot say so she knew that there was a power that was greater than hers just outside of her home so if I walk by that house and she tells me hey how you doing it's because I am worse than hers because my spirit is like hers but if my spirit is different she cannot have peace in her witchcraft because the demon that she has that she believes in Jesus and I tiemblan and I do and I do because the demon that she carries the Bible says that they believe in Jesus and I carry that Jesus in me how does that spirit of guessing operate profesora dígame where the paper is I need it go to the fourth drawer in your closet and under the floor you will find it there and you say oh is that going to be true teacher I already looked there pay me and then just go and look and you pay her and you go fourth drawer is it the fourth up from the top down or from the bottom up we're going to start from the bottom you open it you look and it's not there this witch and what if it's from the bottom down you count you open it and it's there and you say wow this woman is effective effectiveness does not mean legalism of course the demons told her where that paper fell they saw when you put it or they even moved it there it's happened in my house I lost a little connector and nothing else worked for that device only that connector I flipped the house upside down we need to find it we flipped the house upside down to find that connector and I said I'm not going to waste any more time you're just going to buy another one again when surprised in a bag that was the churches that is never taken to my house the connector was there the devil wanted to steal time from me where I could pray looking for to gain that attention demons know what to do to gain that attention so then the spirit of guessing operates first over what they have seen but secondly it's something that is a lot more delicate teacher now that we're in the whole session I need to let me know if with the Spanish drink and Tim Hortons hybrid so then she says no be very careful see a shadow walking behind you be careful because one of your children is going to suffer an accident and this will happen and that will happen and you know what the person says oh my God can you please save me from that and she says I'm going to try but destiny is written what you do not know is that when you sat in front of the witch you considered her as the prophetic voice for your life and everything that she said unless you cancel it with a superior power it will become a reality once you accept it with your gestures with your words or with your fear once you accept it with your gestures with your words or with your fear the demon said alright get the accident ready because it has just been confirmed who confirmed it the same mom of the boy that was in the with the witch demonic words prophetic demonic words that you don't even know and you're in part of your family you're a little serious today we're lifting up a generation that is wise that does not let any demon trick them we're going to be a church of spiritual effectiveness demons need to flee from us when we went to this building there was a witch over there a Lawrence she lasted two weeks sencillo se va o que le dio le tumbe la casa pero que se va se va simple she leaves or the house is taken down but she leaves en dos semanas lo vimos sacando ya el el trasteo in two weeks after we saw her moving se alquila esa casa that house is rented and I'm very good pastor you know what I did and I said God I declare that every curse is broken so that good people can move into that house because I have the authority to call to my surroundings the people that are useful for my purposes somebody say amen guessing that are no other thing that just diabolic premonitions that we authorize the devils through our practices then there's another word agorero dígale agorero dígale que está a su lado no no florero no dígale agorero ¿qué es un agorero? en las personas que confían o creen en agueros it's the people that that trust that put their trust in agueros ¿cómo dicen los agueros? I have no idea ¿cómo? ¿superstición también se puede decir? I guess like like ¿superstición? like suits yeah like I can't believe the word yeah eso mismo ok entonces entonces escúcheme so listen to me usted se despierta con el pelo parado you wake up with your hair all up saca el pie izquierdo para bajarse de la cama you take your right foot to get out of the bed and you tell your wife no se levante con el pie izquierdo alma bendita y se hace toda esa vaina don't get out of your bed with your left foot and then they cover themselves with all these all these all these omens eso es agueros that's an omen usted se levanta con lo que se levanta mientras usted vaya con Dios usted va caminando sobre la roca que es Cristo el agua madure however you want to get up but if you're walking with God you're going with the person that is the rock tell the person beside you mature up free yourself no no pero dígale las tres palabras claras diga madure but tell them mature free yourself y la última digale no sea huevo o sea que usted cree por levantarse con el pie izquierdo su vida va a cambiar yo conozco una tía de una abuela de un primo se levantó el pie izquierdo y ese día se accidentó por agorera por creer en eso le dijo al demonio yo desconfío de esta práctica y autorizó los demonios para que le armaran lo que estaba temiendo mire lo que Dios le dijo lo que dijo Job en su libro el mal que temía ese me vino usted le deposita temor a un agüero y usted lo llama cierre esa sombrilla dentro de la casa que mala suerte agarre porque lo que le viene dentro de la casa no se lo para ni una sombrilla porque usted autorizó 31 de diciembre 31st de diciembre pongase un calzoncillo amarillo para que le vaya bien todo el año lo primero que le va a pasar es que lo que están guardando los calzoncillos seguramente no le va a trabajar todo el año después le explico eso con plastilina al tú creer en eso autorizas el efecto de lo que estás creyendo está diciendo a los demonios que hagan contigo según lo que tú crees es un principio espiritual que Jesús lo comprobó lo confirmó según tu fe te sea hecho según tu fe te sea hecho tú crees en el ajo macho el ajo macho te da resultados para llevarte al infierno oliendo ajo la patita de conejo te da resultados esos resultados te mandan al infierno porque aquí no se trata de que sea efectivo aquí se trata de lo que Dios dijo a mis hijos no les permito hacer eso porque me da asco es abominable me da ganas de vomitar cuando pienso en eso dice Dios usted no lo puede hacer alguien dígame tantos agüeros yo he visto unos tontos en América Latina 12 de la noche de diciembre con una maleta toda empolvada la vuelta a la cuadra para viajar bastante eso es chistoso pero eso la gente lo hace después lo ve usted en junio con la maleta yéndose de la casa dejando a la mujer entonces la mujer no deja por el pecido ok eso tan folclórico es diabólico y efectos 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 porque al usted practicar los agüeros usted está aceptando el poder del mal que ellos cargan y ahora voy a hablar de una cosa más maluca los agüeros evangélicos algunos se van al extremo de que todo lo que se dice ya me va a pasar mi amor no me moleste honey don't bother me cancelo esa palabra yo no soy ninguna molestia yo soy la reina del cielo en el nombre de Jesús I cancel those words I am no bother I am a queen of God in the kingdom stop being so foolish it's not it's not that deep you know I'm just saying that because you're being free and only right now no you're not going to tie me down she says agüeros agüeros evangélicos those are evangelical omens that's called evangelical witchcraft that needs to be taken out and I'm going to tell you I'm going to be even more clear God has a desire to puke no puede ser que una palabra ocasional tenga más poder que la palabra que salió de la boca de Dios para darte vida it cannot be that some occasional word has more power than the word of God that came from his mouth to give you life ahora yo creo en el poder profético in the prophetic power of the word si usted es un padre o una madre if you're a father or a mother usted tiene autoridad sobre su hijo you have authority over your children y usted le está diciendo bruto ignorante incapaz uncapable usted no le está echando cantaleta you're not being you're not lecturing them el oído del muchacho oye cantaleta the ear of the boy listens to that lecture pero en el espíritu están oyendo voces proféticas sobre tu hijo but in the spirit they are listening to those prophetic voices pedidas de tu autoridad which come from your authority es por eso usted tiene que ser sabio so you need to be wise usted es lo más inteligente mi hijo you're the most intelligent thing even if you're hiding it you're very smart lo bendigo I bless you den claro sabiduría capacidad de Dios I declare capacity of God that's holy to do so but not entering in that religiousness that whatever has been more power than the blood that has cleansed us those are evangelical omens ahora cualquier cosa que usted diga dice que Dios se la va a cobrar now you say that anything that you say God is going to charge you for it you with your mouth you said it and you attracted it no with all due respect God is not stupid God knows what the intention of a human being is in the heart when they say some foolish things it's very different when somebody says prophetic voices or defies God it happens to like in the little like the story that I say of the guy that wanted to have a field God give me a field he wanted a field over there in some resource so he could build his own cottage but since he said field God gave him the field of the cemetery God is not very cruel and he's not very foolish because we do not know how to ask the way it should be but the Holy Spirit prays for us to do so Señor dame una novia que tenga un granero ese es muy cruel dame una novia que tenga un granero para yo vivir tranquilo toda la vida eso va a ser difícil un granero pues y le digo con un granero en las piernas que el Señor yo tus palabras dejen la religiosidad no sea gorero evangélico dígan amén diga 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 Dios sabe lo que yo estoy pidiendo Dios conoce mi corazón ahora trata de ser descriptivo en tu oración eso es legal pero no pienses que si tú dijiste mal Dios te va a mandar algo malo o sea Dios no es tan cruel y el duto que peligro no very dangerous to eat the 12 grapes be careful with that black butterfly because that's death usted soñó con poppies se va a morir you dream with poppies you're gonna die todo eso es agorero all those things are omens it's diabolical y hay muchos evangélicos que mantienen con eso yo soy un tipo que creo poderosamente en cómo Dios se revela en sueños I'm a very hard believer of how God reveals himself through dreams pero hay sueños producidos por ojos fríos los que usted comió sea real there are some dreams that are produced because of those beans that you ate late at night hay poder digan ayayay say ayayay y que más mire lo que sigue ahora look at what it says sortílego the one who sortílego the one who interprets omens que es el sortílego who is the one that interprets these omens it's the person that believes that they have the ability to change the luck of somebody que yo estoy salado oh I'm very unlucky y se va usted donde el profesor Peter and you go to the guy that does this thing listen I'm very unlucky everything is going wrong my wife every night has a headache I can't even sleep me echaron del trabajo they fired me from work the dog doesn't even move its tail when I and now my mother-in-law came to live with us and the guy says you are unlucky somebody is working against you he says listen if you go into the club you're going to end up dancing if you went into a place where they sell coal you're going to get out of their dark in the same way you enter a den of demons you're going to come out of there filled with demons oh no they don't go in me I say be careful because you are accepting that unlucky that was thrown into you and you're going to accept it so then these interpreters try to change the luck sit there pick off your clothes if it's a beautiful woman just stay with your breathes they start spitting a bunch of water on them and I'm going to change your luck take this water put it under your pillow put this in your husband's wardrobe all those pouring turn on the time so that the spirits see put the time in the washroom because those are the demons that you gotta take out but listen to me your luck was already taken out your luck changed the moment you met Jesus of Nazareth you were determined to overcome you are a tree planted with the currency of God your luck was determined when you accepted that everything you do will prosper and that everything you step up will prosper you are blessed when you enter and you are blessed when you exit you have the grace of God with you the only one that can give me more luck is to look at the only one that can give me more luck is to look for God more to accelerate my prophetic destiny but my luck was already said I am more than a conqueror in the name of Jesus in this whole matter of the interpreters there is the practice of reading the cards of the practice of reading hands and the reading of all these types of symbols throw the little shells and you'll see what's going to happen this lady in the corner she reads the chocolate I know how to read the cigarettes I read it and they know what it says but they're trying to say that they read everything just trying to figure out luck look to read the hand is the easiest thing ever I'm going to teach you right now because I know all of those things I'm going to read your hand you're going straight to heaven you have eternal life by the wound of Jesus you've been healed oh I see something here in the line if you move yourself from Jesus you can be lost oh I know so much now if I just did that imagine what a witch can come up with to trick people you know what the bible says of you of you of you it says that you were the womb you were seen from the womb but for the one that thinks that they have bad luck and they need to change their luck you know what the psalm says that everything that is going to happen to you was already written in the book of life who is able to go into the book of God to say I was programmed for eternal life say I was programmed for eternal life saying I was programmed for success I was programmed to overcome and say even though I have difficult time at the end I get up I know who I have to leave that and give a big run of the blessing you are more you are more than an overcomer through that one that loved you now there is something more listen to this hechiceros hechicería yeah witchcraft sorcerers sorcerers what is a sorcerer it's the person that has the ability to alter the perception of reality to alter the perception of reality with only one objective take the control of someone so then they put a curse over you that's how the boyfriend said to the girlfriend you're a sorcerer you have tricked me with your tricks five years later when you say oh you're a witch I'll explain that one after as well listen this sorcerer stuff has an objective to enchant people to then bring them we're going to send a guy to where the witch is I notice my woman is kind of weird the guy says to the witch I notice that she doesn't pay attention to me she doesn't pay attention to me but when she goes to the street she puts on all her makeup I think I'm losing her he says and the friend says we're going to go to this woman that she is amazing at bringing back that one that you've lost and the foolish guy goes over there and the guy tells the witch listen I feel like my wife doesn't love me anymore and the woman says I can make that woman come back to you now we're going to do the following thing bring some of her undergarments with a rose that you have given her before and I'm going to create a potion that will save that woman and of course you take everything they cut it up and they put it in some water boiling water and they put a bunch of things in that thing and she says take this little face she says go put this in their undergarments so that that passion comes back and just do it at night with that water surprise the woman begins to awaken her passion for the man and you say oh that witch is affected I'm going to explain how that happens that person goes there the demon says I am capable of changing that woman so that she likes this guy the demon says I can do it how do we do it he says vamos a quitar el demonio que tiene el tipo por uno de encantamiento le hechizamos la esposa con otro demonio efectivo la mujer comienza a cambiar el tipo de que hace trabajo o ella comienza con una depresión que no sabe de donde salió o con una migraña que no se la aguanta ni el diablo o con una migraña que no se la aguanta ni el diablo que pasó cambio de poderes demoníacos que traen la solución a un problema y crean otro más grande escúchame esto suele pasar estos demonios tienen la capacidad de intercambiar poderes pero nunca para hacerle el favor al hombre sino para hacerle el favor al diablo para enlazar a una persona más allá de lo que está te cambian un problema humano por un problema espiritual de tal forma que termina la persona más hechizada que antes y en el versículo 11 habla de los encantadores adivinos y magos que tiene que ver con hacer algún tipo de manifestación física sobrenatural para ganar la atención de la gente que tiene hambre de lo espiritual bueno o malo mucha gente termina dominada por este tipo de acciones lo que logra esa activación es dominar el alma de la persona para que crea en eso y lo que él no sabe es que no es que está creyendo en eso sino en quien lo produce que es un demonio de esa forma desgraciamos nuestras generaciones desgraciamos aparece otra que no sea hallado en ti dice quien consulte a los muertos vamos a rezarle unas plegarias a la abuelita que murió su abuelita primero no tiene la capacidad de escuchar lo que usted le reza segundo su abuelita no tiene la capacidad de hacer nada por usted ni por ella y tercero para Dios es porquería cualquiera que consulta muertos pero es que mi abuelita como era alma de Dios guarden el corazón lo linda que fue su abuela pero ya no va a poder hacer nada además porque bastante la fregó tu abuelo toda la vida para que ahora la siga fregando después de que ella se murió no lo dejan descansar a los muertos pero yo ahí le tengo una fe sagrada a San Pedro San Pedro no hay buen consultar pero yo a la virgencita si le pide ya me responde María murió apenas en el año cincuenta y pico inventaron el cuento de que ascendió al cielo en el mil novecientos y cuenta y pico María no te puede ayudar porque María necesitó la ayuda del que nos ayuda a todos se llama Jesús de Nazaret María mismo lo dijo mi alma se regocija en Dios mi salvador sabía que Jesús era su salvador pues tú no puedes dejar que la idolatría te dañe vamos a prenderle unas velitas en la tumba de mi tatarabuela que era tan santa alma los pueblos paganos prendían velas para alumbrar a los demonios en la oscuridad de sus nieblas en el siglo cuarto le quitaron los nombres a los dioses paganos y les pusieron los de personajes bíblicos usted puede llamarlo San Judas San Martín San no sé qué sigue siendo un demonio babilónico cambiado lo de los siglos consultamos al que venció la muerte y nos da vida eternidad estamos de acuerdo escúchame versículo 12 porque escucha todas estas prácticas Dios dice que no las puede hacer su pueblo diga conmigo no se puede pastor pero yo creo no es que le están prohibiendo un papa dice una cosa y se acabó hay que cumplir estamos de acuerdo estamos de acuerdo diga no se puede otros lo hacen otros no otros no el papa en otros no nos permite ok pero escuche esto porque es abominación o sea porquería sucio es abominación para con Jehová es decir lo que tú haces de cualquier tipo de práctica de ocultismo si no es asquiento para ti para Dios si es algo sucio hacia Dios cualquiera que hace estas cosas y dice por estas abominaciones o cochinadas Jehová Dios echa estas naciones de delante de ti vuelve vuelve a hablar de estas prácticas como algo sucio como algo que le produce asco hombres que amando a Dios terminan adorando las cosas materiales le producen a Dios asco versículo 13 perfecto serás delante de Jehová tu Dios note con quién es que usted mira su perfección que no necesita que su amigo le diga que usted es perfecto que su vecino le diga que usted es perfecto que su jefe le diga que usted es perfecto que su jefe le diga que usted es perfecto es ante su papá que le está diciendo las cosas que a mí me dan asco tú no las puedes tener ahora mire lo que dice dice perfecto será delante de Jehová tu Dios porque estas naciones que tú vas a heredar agoreros y adivinos oyen más a ti no te es permitido Dios no quiere que estemos en esta revoltura de suciedad espiritual ahora no podemos ignorar que hay charlatanes en todas estas prácticas gente que usa la ignorancia para sacarle dinero a otros pero no podemos ignorar que si hay un poder diabólico que es real que enlace el alma de quienes lo usan el mejor ejemplo de esta confrontación del poder del mal con el de Dios es el de la vara de Moisés lleve la vara y que se convierta en serpiente take take the soul that sorry the stick that turned into a snake Moses was sure that he was going to win with that he said the woman I throw it to Pharaoh he will be good he tossed the stick and the snake came out and turned into a snake and the Pharaoh said wow that trick is pretty cool we do it here through we learn it through youtube and the witches came and they did the same thing and the snakes came out as well he did the same thing that God did difference the serpent of Moses ate the other because the power that you have is greater than any demonic power against you what you carry inside of you the devil has panic and fear of it if you take out what you do will come short to go against you looking for the end I have to speak about what spiritual covenants there are covenants that are done directly or indirectly done by a human if you ever went to a witch then you did a covenant consciously or unconsciously but you did it everyone who obeyed someone becomes a slave that they obeyed says the Bible in the case of Adam everything was because of his woman his woman had the desire to text the devil and look where we are right now don't give the devil your what there are people who have contact on the social that in person with the because there are people that have more contact through social media with the demons that in person be careful with that be careful with that and to be careful with that social media is becoming a path of laws and sin don't speak with who don't talk with who do not need to talk do not look what you do not need to look be mature do we agree oh the pastor became spiritual as long as I'm not a sinner everything is good but listen to this what Adam and Eve did was to give space for Satan to go into what God had given himself and centuries later Satan puts that in the face of Jesus he showed them the entire and he said I can give you all of that if you worship me and he says because it was given to me and whoever I want to give it to I will he said that Adam knew what he was doing and he said no it was a pacto diabólico you're going to to the human they told Adam oh this is a diabolical covenant you're going to condemn no they didn't say you do what it goes in the contrary of God and you become a slave simple as that you're going to do what God you're going to help me and you're going to well your covenant was sold to that who are sorcerer that you went to everyone's like father what do I do now that's what Jesus came to free us to make us free eternally to bless us Isaiah 47 look at what it says I'm only going to read it in Spanish 11 to 15 oiga esto ponga cuidado no se despiste que ya vamos a que terminar vendrá pues sobre ti mal cuyo nacimiento no sabrás caerá sobre ti quebrantamiento el cual no podrás remediar y destrucción que no sepa vendrá de repente sobre ti wow entonces lo que dice estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos en los cuales te fatigaste desde tu juventud quizá podrás mejorarte quizá te fortalecerás te has fatigado en tus muchos consejos comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos contempladores de los cielos diga contempladores de los cielos diga diga contempladores de los cielos sabe que palabra es contemplador se entiende como contempladores de los cielos una palabra que nos va a relacionar con cosas aquí muy muy lógicas la palabra es horoscopeo así horoscopeo si horoscopeo horoscopeo consultar los tiempos las estrellas horoscopeo que signo eres tú los nacidos entre el mes de no se que y el mes de no se que todos son diabólicos nacen en el mes que se meten usted cree usted ya quedó bajo un pacto pastor pero es que yo leo el signo mío y eso me sale salvo póngale fe para que le venga para Dios eso es porquería porquería porque a usted los astros no le controlan la vida la vida suya se la controla el que hizo los astros él la controla usted porque usted es un astro creado por él para brillar con la luz de él alguien dígame dígame lo de Capricornio ay no perdón de acuerdo del chiste no doctor doctor usted que fue lo que me dijo Capricornio Sagitario no animal cáncer usted lo que tiene es cáncer pero bueno despistados que nunca saben lo que hacer el chiste estuvo bueno negro ese no me lo puede no te puede culpar quiero decirles cuatro verdades espirituales que usted no puede olvidar básicas con la manito así nunca las olvide si se olvida todo lo que le he enseñado olvídese pero estas cuatro no la sangre de Jesús es absoluta y suficiente para liberar al hombre de todo yugo de las piñetas con la sangre de Jesús usted necesita más vamos a hacer un congreso de liberación la sangre ya me liberó papá respeteme que va a venir alguien que va a liberar a mí me liberaron hace los mil años en la cruz somebody's gonna come that is gonna liberate no I was liberated 2000 years ago with the blood of Jesus number two un creyente que se mantenga fiel jamás podrá ser vencido por las tinieblas a believer that remains faithful will never be able to be defeated by darkness usted se mantiene pegado de Dios a usted no le entra nada eso dice la Biblia para Jacob no haya gorero ni hechicero ni brujo ni encantador nada nos entra y para nuestros hijos está la cobertura que les damos en nuestra oración por hoy les duele el ejemplo nunca de orar por sus hijos tercera number three listen to this las personas que han tenido prácticas de ocultismo son más propensas a ser atacadas por el enemigo que tenga éxito el diablo en ellos son propensos si no mantienen su vida pegada al Señor ha visto personas que se exponen a lugares de pecado y no les pasa nada hay otros que se les pasa rapidito cualquier cosa se les impregna son más propensos por sus prácticas estamos de acuerdo no es lo mismo un muchacho creado en el Evangelio que se descarría un muchacho que fue creado viendo beber chupar haciendo cosas indecentes ese alma tiene sucia y propicia para los de abuelo to someone that was born in a lot of darkness that one his soul is open for those kind of things and number four descuidar la libertad y la sanidad espiritual que te ha dado Cristo not taking care of the freedom and the spiritual healing that God has given you puede desatar sobre la vida del creyente estados peores a los estados en que estaba antes de conocer a Jesús could unleash over the life of the believer estates that were worse than before the initial than the states that you initially had cancelo eso a mí no me va a pasar oh I cancel that that will not happen religioso Jesús sabe más que usted mire lo que dijo Jesús cuando el espíritu inmundo sale del hombre anda por lugares secos en los aires buscando reposo y no lo haya todo demonio que te usó antes no encuentra reposo porque te perdió a ti y anda metido en Google buscando localización donde estará donde estará porque no quiere reposo volveré a mi casa de donde estará y cuando llega la haya desocupada barrida y adornada note como la haya desocupada ha perdido el espíritu que lo liberó barrida las debilidades no son lo mismo de antes porque has mejorado tu vida espiritual desocupada barrida barrida ya lo limpiaron y adornada ahora lo ve que antes hablaba con las palabras calibre 38 largo ahora habla con palabras dulces before you saw before you saw that he was speaking with very very before it was a lot of lust and a lot of bad words now you see them calm relax God did his work in him but he has his house empty he has lost the fire of the Holy Spirit todo lo que Dios hizo lo volvió religión del pasado y perdió su relación estrecha con Dios everything that God did he made a religion of the past and he lost his tight relationship with Jesus the demon comes and says bo but this is not like the one that I used to live I pass a lady by the side and he doesn't even look at her I put crooked businesses and he says no something is going on with this guy but I used to live there the demon says it has the same fits it has the same address the house is empty the demon says I'm going to go in verse 45 como sabe que de ahí lo sacaron no se va a arriesgar a entrar solo porque el poder que lo ha cambiado a la persona de pronto le da una paliza a ese demonio entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él y entrados moran allí y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero y me llena de temor la declaración de Jesús así también acontecerá a esta mala generación so shall it also be with this wicked generation so this is not about making a decision of faith and going to church and singing four songs this is about remaining say with me remaining 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 say with me remaining say with passion remaining if you remain in him nothing can touch you Pablo termina diciendo esto que digo pues que el ídolo es algo o que sea algo lo que sacrifica déjame yo leo solo español que sea algo lo que sacrifica a los ídolos antes digo que lo que los gentiles sacrifican los demonios los sacrifican y no a Dios y no quiero que vosotros hagáis partícipes con los demonios no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios o provocaréis acero al Señor somos más fuertes que él imparticiones diabólicas prácticas que tuvimos antes y que si no sabemos erradicarlas pueden estar allí con una actitud de amor al oculto y voy a atreverme a decir cosas que sé que a muchos evangélicos no les va a gustar ah claro yo también soy evangélico pero vosotros evangélicos hacen unas cosas muy raras muchas de las prácticas de las iglesias son prácticas de ocultismo que atraen a la gente con corazón sucio venga yo lo unjo con aceite y le cambia la vida un alma sucia le gusta eso no es que el ungir con aceite sea malo es que un alma sucia interpreta su suciedad aún con la pureza de Dios todo lo que tú hiciste en idolatría o en práctica de ocultismo la sangre de Jesús lo borra pero requiere que tú te arrepientas y requiere que te mantengas limpio y requiere que te mantengas limpio te mantengas limpio ahora dice que es abominación es decir que a Dios le da asco es decir que a Dios le da asco diga conmigo las prácticas de ocultismo deben producir asco deben producir gross disgust no miedo no es miedo lo que debe producir es disgust todo el que tenga miedo por las cosas diabólicas es porque aún no entiende lo que es el asco usted no debe sentir miedo debe sentir asco la diferencia usted va caminando y le sale un alacrán y usted dice me da como asco pero que es lo que más le da miedo ¿qué hace usted? corre ¿qué hace usted? ¿sí o no? ¿sí o no? pero si lo que encuentra es un pedazo de popó usted no dice ¡ay voy a correr que me alcanza! usted no dice eso usted dice ¡uy! ¡qué cosa tan sucia! mientras tú no sientas asco por lo que Dios siente asco as long as you don't feel disgust for the things that God feels disgust for tu espíritu es demasiado pequeño y no te ha desarrollado cero miedo dígale que está a su lado miedo no explícale por qué dígale porque el que teme diga el que teme no ha conocido a Dios pero el que lo conoce si siente asco se le retiene el alma ¿cuántos quieren decirle hoy Señor yo quiero ser libre de toda impartición diabólica en mi vida y en mis generaciones? y si tú has tenido prácticas hoy es el día para decirle Jesús perdóname apelo a tu sangre no quiero nada sucio en mi vida y en mis generaciones y quiero que me enseñes a sentir asco por lo que tú desprecias y con pasión yo te invito ven un momentico adelante quiero orar por ti lift up with your hands and with passion